Te doy una bienvenida al entrenamiento Magic Workout de hoy. Vamos a utilizar dos mancuernas y por lo pronto vamos a comenzar separando las piernas a la altura de los hombros. Vamos a balancearnos de un lado al otro de forma circular llevando las rodillas hacia afuera ligeramente. Y mientras catentamos, mientras hacemos este movimiento vamos a pensar, quiero que pienses, quiero que traigas a tu mente algo que sea sumamente importante para ti. Lo primero que se te venga a la mente que sea súper importante. Trae a tu mente esa situación, esa persona, esa cosa, esa circunstancia que para ti sea súper importante sumérgete en ella, en su energía. Seguimos mientras tenemos esta energía balanceándonos de un lado al otro de esta forma y ahora vamos a rotar el torso. hace este juego con las manos de forma ondulante. con esa cosa que pusiste en tu mente o esa situación o esa persona. quiero que sepas que la importancia arruina todo. Cuando algo o algo o alguien se hace importante para nosotros, no estamos condenando a arruinarlo, estamos arruinando la experiencia, estamos arruinando el resultado. nos estamos preparando para arruinando el resultado, nos estamos preparando para arruinarlo, para arruinarlo. Entonces, restale la importancia que tiene a eso que pensaste. Toda esta sesión quiero que la dediques a restar la importancia, a restar la importancia a lo que para ti es muy importante. y lo vamos a ir haciendo poco a poco conforme avance en entrenamiento. Si te fijas, yo sigo al igual que tú, aquí yendo de un lado al otro. Ahora voy a girar el torso y ahora vamos a subir y bajar en sentadilla. y incrementamos la velocidad. y empieza? y levantamos la belleza. y levantamos. a y levantamos. ¡Suscríbete! 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 Tomamos un respiro y vamos a tomar las bancuernas lo que vamos a hacer va a ser colocarnos en sentadilla así, postura de caballo y vamos a subir las bancuernas al frente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomamos un respiro ¡Suscríbete! 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 La importancia genera anomalías en la estructura natural del universo. Al universo le gusta fluir y la importancia genera resistencia a ese flujo. Cualquier cosa que se empiece a ser importante o muy importante para ti se va a arruinar o se va a obstaculizar. La mejor manera de seguir fluyendo hacia tu realidad deseada es no le atribuyas importancia a nada ni a nadie. Importancia, comparación, esto es mejor que, esto es muy importante para mí, esto es muchísimo más importante para mí porque si no, no voy a poder ser feliz. Cualquier cosa a la que le atribuyas importancia está generando anomalías en el flujo del universo que van a venir a levantar y te van a producir turbulencia. ¿Para qué tener turbulencia si puedes fluir? Deja de darle importancia a las cosas, a las personas y a los acontecimientos. Ámanles como son a todos por igual. No le des más importancia a nada. Y vamos por debajo a las mancuernas y voy a bajar y vamos a hacer curl aquí. Tomamos un respiro. Vamos de vuelta, tomamos las barras y vamos a llevar aquí las manos cerca del torso y vamos a cortar de un lado al otro. Colocamos las mancuernas en el piso y nos tomamos un respiro. Ahora vamos a tomar solamente una mancuernas. Vamos a ir abajo y vamos a llevar de un lado hacia el otro como una V. y bajamos a respirar. Piensa siempre en el mejor de tus resultados. Siempre en el mejor de tus resultados. Y cuando encuentres el mejor de tus resultados en tu mente, encuentra la forma de superarlos. Si haces ese proceso muy importante y le atribuyes demasiada importancia, lo que haces es crear una anomalía en la estructura del universo. Esa anomalía va a crecer, eventualmente va a reventar y por eso todo a lo que le damos excesiva importancia termina arruinándose. O termina resultando justo lo opuesto de lo que queríamos o termina haciendo mucho conflicto cuando podríamos ir con muchísima más calma. Cualquiera que sea el resultado de esa anomalía, ten la confianza de que te vuelves a reconfigurar en el camino y vuelves nuevamente a tener todo este poder. Tú puedes con ese poder vivir la realidad deseada en el momento presente, convertirte en la persona que quieres ser hoy, hacer las cosas que quieres hacer hoy, pero sin darle importancia. Es algo más que haces. Punto. Es algo X. No es importante. No depende de mi felicidad de ello. Lo hago porque me hace sentir bien, pero no es importante. Visualizas esa meta y también le dices, no eres importante, ya te logré y realmente no eres tan importante. No te doy importancia, te envío amor, te envío respeto y te envío gratitud, pero importancia no puedo darte porque en cuanto te dé importancia, vas a desmoronarte. Vas a crear una anomalía. Y entonces aprendemos a vivir sin importancia. Que nada te importe, que nada te turbe, ni siquiera tu importancia personal. Vamos a tomar las mancuerdas y vamos a bajar aquí. Vamos a exceder los brazos, los vamos a llevar al costado y regresamos. Tomamos un descansito. Respirar profundo. Vamos a tomar una mancuerda. Bajamos la posición, vamos al costado y vamos a rotar. Vamos a tomar las mancuerdas. Tomamos un respiro. 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 Inhalas, aprieta todos los músculos, exhalas, inhalas, exhalas y mantente sin aire lo más que puedas. Inhalas, suelta y repítelo cuantas veces quieras, vamos muy bien de tiempo, vamos a ir a posición, vamos a tomar una mancuerna, vamos a bajar y vamos a subir rotando de esta forma alternadamente los brazos. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. nos tomamos un respiro y vamos así con las piernas separadas vamos a ir al frente y regresar vamos a ir al frente respira un poquito quiero que pienses en esa cosa a la que le das mucha importancia esa que trajimos al inicio de la clase y vamos a tratar de sustituir esa importancia con interés me deja de importar ahora me interesa quiero lograr bajar de peso me deja de importar me vale un reverendo pito pero me interesa y ese interés me hace hacer pequeños cambios porque me interesa no me importa me interesa y como me interesa todos los días lo tengo presente me deja de importar y me empieza a interesar mi relación amorosa o quiero tener una relación o mis relaciones me importan mucho me dejan de importar no me importa sorry no me importa pero me interesa pero los amo me interesan y los amo y eso hace que me interesen y los amen la importancia es ego la importancia son celos la importancia es manipulación la importancia es querer controlar y hacer que el otro haga lo que nosotros queramos la importancia es soy tan importante que todo lo quiero como yo lo exijo y no me importa los demás eso es la importancia personal y la importancia a las cosas y todo eso genera anomalías en el universo que van a venir a darte tus suplamocos para que te aplaques y te sientes señora cuando es por interés cuando es por amor se actúa desde el amor la persona la ama y te gusta tal como es no te interesa cambiarla no te interesa juzgarla no te interesa educarla no te interesa salvarla solamente te interesa amarla y eso es lo que le das amor amor compasión oh la persona que está frente al espejo esa que creo tan importante le quito la importancia güey quién eres realmente no soy nadie y tú tampoco pero si te interesas en ti y te das amor y te interesas en saber cómo se vive y cómo ir teniendo una vida que sea muchísimo más llevadera ese interés te lleva a hacer cosas para proteger ese interés para darle amor a ese interés para mantener el fuego vivo la importancia la importancia es ir competir desmadrarte llenarte de vanagloria para que al final la energía del universo te aplaque y te diga ya siéntese señora y te sienta en un pozo no creas que te sienta a nivel tierra te escala un pozo para que te tardes más en salir por importosa y por diosa así que que te dejen importar y comienza a amar mi amor y vamos por último a subir y vamos posición y vamos a subir y bajar subir 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 Al universo no le gusta la importancia, para el universo todo es igual, todo es energía, no hay ni polaridad, ni negatividad, ni positividad, todo es igual de importante, todo está incluido al universo, no le importa, no le importa quién es quién, ni quién tiene madre, al universo le vale madre, todo es igual. Cuando tú te haces la importosa y le das importancia a tu persona o a las cosas o a las personas, empiezas a generar una anomalía que el universo dice, oh, ¿qué está pasando? Y con su dedo mágico, desata el nudo, y ese desatar de nudo, para que se acomode de nuevo la energía, te va a traer repercusión al universo de vale verga. Cuando tú vienes y le dices, universo, por favor, que mira que el universo dice, me vale verga estúpida, siéntese por importosa y te aplasta. Lo más importante aquí es que no hay nada importante, paradojas del universo, versión 2.0, no le importa al universo nada, porque te importa tanto a ti, deja de sentir importancia. Imagínate, imagínate, cuando estás en el trabajo, yo creo que a todos nos ha pasado, que estamos acá, entramos en nuestro trabajo, y llega el castroso, la castrosa del trabajo, y te dice, me urge que hagas esto, es muy importante que hagas esto. Y tú le dices así de, sí, güey, ay, déjalo, y con más ganas vas retrasando el trabajo porque te cae mal que esta persona se crea tan importante para venir a exigirte algo. Entonces, respeta esa energía, si la sientes tú, cuando alguien se da importancia y te quiere, pues, ningunear. Imagina lo que siente el universo cuando venimos nosotros con toda nuestra vibra a decirle, me importa mucho que hagas esto, así con actitud. Y el universo dice, ay, pobrecita estúpida, y te cachetean, y vas y terminas muchísimo más lejos de lo que tú querías y de lo que tú soñabas. Pues sí, porque al universo no le gusta que te hagas la importante. Nada es tan importante, todo es igual de importante. Todo merece el mismo amor, el mismo trato, la misma vibra, todo vibra en armonía. Y quien viene y arruina las cosas es nuestro querido ego, creyéndose el más importante, que todo el mundo está rendido a sus pies. No te creas esa historia. Realmente, todo eres tú. Y tan todo eres tú, todo es igual de importante. Es como si quisieras decir, mi ojo izquierdo vale más que el derecho. O cambio mi cerebro por mis nalgas. Bueno, mucha gente sí hace eso, pero no me importa. O cambio mis pies o mis piernas por un par de ojos en la frente. O voy a prescindir de mi brazo, me lo voy a mochar. No importa, porque importa más mi pecho. Es igual de absurdo en el universo. Nada me importa más que otra cosa. Todo es igual. Al universo no le importa. Al universo le valen verga tus exigencias. Lo único que tienes que hacer tú es subirte a la corriente del universo, cavalar como vaquera intergaláctica, sin que te importe nada, pero con interés y amor en todo. Y vas, llegas a la realidad que tú pongas en tu mente que quieres llegar. La mayoría de las veces esa realidad que ponemos es una realidad de connotación negativa, porque nos creemos tan importantes a veces que se polariza y nos creemos poca cosa. No merecemos nada. Somos víctimas. Somos víctimas de las circunstancias, pobrecitos. Entonces, la importancia personal también se disfraza de victimismo o de humildad. Deja, sacúdete, toma esa energía y reconoce que todos somos igual de importantes. Todos somos igual de importantes porque nada importa, nada importa, pero sí interesa. Entonces, te mueves en la energía de me interesa y vas y cabalgas sobre esa ola y te va a llegar a lugares maravillosos. Así que, por ahora, ya fue mucho bla, bla. Vamos a hacer una pequeña respiración y entonces nos vamos a dar con el resto del día. Hoy amanecí que todo me valía madre. Hoy me vale todo, reverenda piocha. No me importa. Hoy doy esta importancia a las cosas. Cero importancia a las situaciones. Cero importancia a mi imagen en el espejo. Cero importancia a todo porque nada importa. Hoy amanecí con esa libertad. Me vale madre. No me importa. No es mi pelo. Ay, X, güey. Yo no. Esa energía lo único que hace es conectarte con... Más bien, lo único que hace es evitar que desgastes energía. Tener energía en nosotros es importante para poder seguir creando la realidad despertando cada vez. Después despierto cada vez y me doy cuenta que tengo control sobre la realidad. Cuando despierto y me desencadeno de la historia interna y la historia externa y me coloco justo a la realidad que yo quiero vivir, a la clase de persona que quiero ser. Y eso es lo que tengo para dar. Y en ese pequeño espacio de tiempo soy capaz de llevar mi vida hacia el objetivo que quiero conseguir. Lo que quieres conseguir solamente tú lo sabes. Que lo sepas que es completamente posible. Sea tan loco como suene. Así que no lo dudes y guíate a través de la energía del universo. Vamos a respirar. Sea tan loco como suene. Sea tan loco como suene. Sosten la respiración. Aprieta todos los músculos. Exhala. Y sostén sin respirar lo más que puedas. Y nada. Ahora quiero que pienses en esa cosa que pensamos al inicio de la clase. Con la importancia que le dabas. Y ahora sin importancia. Y ahora sin importancia. Cero importancia. Menos uno importancia. Cero importancia está bien. El menos uno también es cantidad. Déjalo en cero importancia. Y siente cómo se libera algo en ti cuando algo deja de importarte. No me importa. Yo como quiera sé que mi mundo cuida de mí. Yo como quiera sé que voy en el camino correcto. Yo como quiera sé que todo lo que yo quiero y necesito está aquí. Y va a llegar muchísimo más. Yo como quiera sé. No me importa. Ya no me importa. Sea cual sea la cosa que tenías en mente y que te preocupaba. Ya no te importa. No significa que te deje de interesar. Entonces piensa ahora en qué forma te puedes interesar por eso el día de hoy. Si es realmente tan importante te ocuparías en interesarte por ello. Pero como la importancia es protagonista no te va a dejar hacer nada. Ahora que la quitamos ya te va a la verga tú con esa conciencia cero encuentra la forma de darle interés el día de hoy. Interés. Y puede ser tan simple ese interés como enviarle energía de amor a esa situación, a esa persona, a cualquier cosa que tú pensaste y le das energía de amor. Deseo tu felicidad. Deseo que tengas uno muy buen desenlace. Deseo que te encarriles en algo lleno de amor. Deseo que seas para bien. Mío y el de todos. Deseo que ese es ese interés. Yo deseo, yo bueno, yo intenciono buena vibra hacia eso. Le envío interés. Sea lo que sea que pensaste, envíale interés, amor. Envíale energía bonita. Yo te amo, te reconozco. Te abrazo. Te integro. Te doy interés. Voy a encontrar la forma de satisfacer ese interés. Y lo voy a hacer todos los días. Me interesas. Tú me interesas. No me importas. Pero sí me interesas. Cero importancia. Dale cero importancia a las cosas. Date cero importancia a ti. Dale cero importancia a lo que haces. Porque a quién le importa realmente lo que haces. A quién le importan estos videos realmente. Es algo que estoy haciendo porque me gusta hacerlo. Pero ¿a quién le importa? A veces ni siquiera a mí. Pero lo hago. ¿Por qué? Porque puedo. Porque tengo tiempo. Porque me gusta. Porque lo disfruto. Pero no me importa. Me vale. No me importa. Y así con esa cero importancia. Pues no me importa. Si no dejas comentario. No me importa. Si no te suscribes. Si hiciste la clase y quieres comentar. No me importa. Pero sí me interesa mucho. Sí me interesa que hagas comunidad. Sí me interesa que estés aquí frecuentemente para entrenar conmigo. Porque uniendo energías podemos hacer muchos cambios a nivel individual y colectivo. Todo lo que tú deseas que suceda me envío toda mi energía para que así sea. Todo este poder que tengo que el universo me otorga. Te envío esa energía para ti también. Como era una vela te la doy. Y te digo mira mana aquí está. Luz. 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 Para que tengas todo lo que tú quieras. Te lo mereces. Mereces que te pasen las cosas más vibrantes, emocionantes, alegres, amorosas, chingonas, exitosas, saludables. Todo lo bonito te lo mereces. Y te estoy dando toda esa energía para que te la lleves. Así que sí me interesa que hagas comentario para ver qué sientes con estas clases. Si las estás haciendo, alguna sugerencia, qué opinas. Cualquier cosa es bienvenida porque se filtra a través de la percepción de mi realidad. Y en mi realidad todo lo que me dan es bueno. Todo lo que me dan es bueno. Yo siempre recibo pura cosa buena del universo. Siempre recibo pura cosa buena del universo. Fíjate. Bien chido. Ahí nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.